las sobras cadahoras, las sobras cadahoras están acá, están cortadas, están podadas y el motivo de la poda hay una, por acá hay otro, por allá hay otro por aquí hay más el motivo de la poda es este para que ramifiquen más porque en realidad no tenían tantas ramas, era una rama principal y bueno, las flores que estaban gastando un poquito de energía, pero bueno así que son lindas, ¿ves? así que si ya me preguntaban dónde estaban, bueno, no las van a ver bueno, la próxima vez ya cuando las vean, espero que estén florecidas